Un país tropical al centro de las Antillas Un fuerte sol a iluminar y a cualquiera se busca Algo para refrescar ese calo sofocante Juro que no hay quien aguante, susurrías a odiar De Nuba Bento, de Nuba Bento, de Nuba Bento La linda tierra prodigiosa Donde el mundo entero goza Con su música y su rock Coge camino, ven Mi Cuba es tan cultural Que el mundo entero avecina Desde un rumbón en la esquina A un baile en la tropical Si el control tiene mirar Debes andar al mar de Guajiro Donde va toda mi gente Su alegría descartar Oye mi piano compay Guajiro Guajiro de Montialet Para dar o callo largo Son esas playas preciosas Pero la cosa radiosa Te la puedo hoy enseñar La cueva debe llamar Guajiro de Montialet Trinidad ciudad preciosa Guajiro de Montialet Cuenta nada más otra cosa En San Diego es pa' gozar De Nuba Bento, de Nuba Bento, de Nuba Bento Quinta tierra prodigiosa Donde el mundo entero goza Con su música y su rock Guajiro de Montialet Guajiro de Montialet Óyelo ahora Guajiro de Montialet Guajiro de Montialet Pa' gozar Suena trompada Guajiro de Montialet 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 De Nuba Bento, de Nuba Bento Esa tierra cordillosa Donde el mundo entero goza Con su música y su rock De Cuba ven con la Cuba voy La vida tierra prodigiosa Donde el mundo entero goza 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 Gracias. 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 Gracias.